Lo que a simple vista parece un lunar inofensivo, es en realidad uno de los primeros hallazgos de la enfermedad de lesmaniasis, producida por más de 90 especies de parásitos. Esta patología en menos de un mes se ha presentado en 60 personas en el caserío de Zacatustal. De lesmaniasis 60, ya los tengo todos con tratamiento. Ahí solo Dios va porque la persona tiene que estar bien alimentada más que todo y no pueden tomar otro tipo de medicamento. ¿Cuáles son los efectos que causan esas enfermedades? Pues hasta el momento, si la lesión, como hay diferentes lesiones, mucha gente lo puede decir, es más, ellos quedan sorprendidos los pacientes, porque en algunos casos se dice que son lunares, que todo el mundo los conocemos. Algunos pacientes son lesioncitas que solo son como un pañito blanco y la seguridad ha estado en hacer el examen. Entonces hay diferentes tipos de piquete que tienen y en varias partes. El tratamiento para combatirla es de aplicar 40 inyecciones en 20 días. Si este se descuida, la secuela puede ser mortal. Sí, ahorita los tengo para los 60 casos. O sea, damos gracias a Dios. La mala condición de las viviendas, la pobreza extrema y la deficiencia en el saneamiento de los hogares, más la costumbre de tener ciertas mascotas por largos periodos en los hogares, pueden provocar la presencia de la enfermedad. La enfermedad de lesmanía se ha transmitido por un zancudo. Y ese zancudo permanece en los solares baldíos, más que todo, donde hay perros que las personas tienen más de tres años de tenerlos. Es más, ya se les dio la charla a las personas para que los perros sean eliminados. Estas manchas o picaduras pueden acabar en úlceras cancerígenas. Desde Choluteca, Kenia Arias, Telenoticias.